¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, señores. Pues bueno, aquí estamos arrancando con un nuevo video de noticias. Resulta que hace un ratito acaba de terminar la conferencia de prensa, señores, oficial, donde el señor Paunovic, pues bueno, él fue el estelar, ¿no? Se le hicieron algunas preguntas ante la prensa de cara a lo que será, pues bueno, el inicio del torneo, que estamos a, pues mañana, mañana inicia el torneo, pero el día importante es el sábado, ¿no? Donde Chivas se enfrentará ante Rayados de Monterrey, partido, señores, en el cual, obviamente, allá voy a estar. De hecho, en un rato, como en unas 12 horas aproximadamente, sale mi vuelo, entonces voy a estar desde el viernes en Monterrey para, pues, hacer varios contenidos, ¿no? Pero bueno, se hizo la entrevista, señores, le hicieron varias cosas, entre todo, obviamente, pues bueno, cómo está, cómo se siente, él menciona que, pues bueno, ya está feliz de que vaya a iniciar el siguiente torneo, de que está, pues, emocionado, que se vienen grandes retos, que le espera que les vaya de lo mejor y demás, ¿no? Pero bueno, entre todo lo que le preguntaron, señores, entre las cosas más como importantes para hacerles a todos ustedes un pequeño resumen, lo primero fue, ¿cómo ve la liga? Le preguntaron tal cual, y esa se me hizo una muy buena pregunta, que él, ¿cómo veía la liga? ¿Cómo veía el sistema de competencia? El hecho de que no desciendan, el hecho de que prácticamente dos equipos puedan quedar campeones. Él, no, yo quería ver si él mencionaba algo específicamente sobre si estaba bien o mal, pero no, fue ahora sí que bastante bueno en sus comentarios, simplemente dice que le parece una liga interesante, que no se le hace extraño el, ahora sí que el sistema de competencia, es un sistema de competencia que él ha trabajado en algunos parecidos, como en Estados Unidos, por ejemplo, que allá tienen una como liguilla también, entonces él no, pues no, no le es extraño para él, ¿no? Además, en una de las categorías en las que, cuando él fue, por ejemplo, seleccionado nacional, o seleccionador nacional de Serbia, pues bueno, en las elecciones nacionales siempre hay como tipo liguilla, entonces para él, pues bueno, no, no es extraño, ¿no? También, igual, dijo que estaba emocionado, que va a adquirir pues demasiada, ahora sí que trayectoria con esto, ¿no? Con estar en la liga mexicana, así que pues bueno, ¿no? Que está emocionado. Se le preguntó, señores, de qué pasará con los porteros, tal cual, tal cual, le preguntaron cómo estará la cuestión con los porteros, si va a ser tala o si va a ser guacho, él en este caso no lo dejó claro, él simple y sencillamente dijo que se están viendo las opciones, yo por lo que entendí, porque fue demasiado ambiguo, él quiere dejar a guacho, la intención es dejar a guacho, pero como todo, lo principal que regiran estos señores es la competencia y si algún jugador no está, pues lo siento, mijo, y se hará el cambio, ¿no? Pero por lo que debo entender, yo diría que va a ser guacho, porque obviamente quieren también sustentarlo, no quieren que pase lo de siempre, que al primer error, pues ya te cambian y te exhibe, ¿no? El entrenador de que eres malo y ya puso al otro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está interesante, ¿no? Así también, señores, se le preguntó con la delantera, ¿qué pasará con la delantera específicamente? No sé qué, cuál será de todos los, ahora sí que delanteros el bueno, dado que se le evidenció que, pues bueno, Chivas de lo que más ha adolecido últimamente es de la delantera, ¿no? Él dice que está feliz, dice que lo que han mostrado los delanteros en los últimos partidos de pretemporada dice que le ha gustado, además de que tiene ahora sí que bastantes jugadores de los cuales, pues ahora sí que la competencia será lo primero y el que esté siempre mejor será el que juegue para, pues ahora sí que el bien de Chivas, ¿no? Dice que ha estado trabajando mucho con ellos, para la gente que no lo sepa, Paunovic, señores, él es una persona que trabaja al mero estilo de la NFL, él tiene sus entrenadores de delanteros, él tiene sus entrenadores de medios, de defensas, de porteros, lo cual creo yo que hace muy específico y muy y mejor, yo diría que el trabajo de uno como entrenador, ¿no? Ahora sí que si alguien, si algún jugador le falta una pulidita, pues bueno, se la pueden dar y excelente, ¿no? Entonces, con lo cual, señores, en la delantera lo que prevalecerá será la competencia. De ahí, señores, también le preguntaron de Alexis Vega, ¿qué rol fungirá Alexis Vega en este, ahora sí que en este equipo? Él habló tal cual que Alexis Vega es un jugador que le va a ayudar bastante porque, pues es, ahora sí que de grandes características y que básicamente él puede estar en cualquier posición y lo hará bien, lo ve claramente como una de las piezas importantes del equipo, con lo cual, señores, bueno, Alexis Vega está totalmente contemplado, ¿no? Y les digo esto en cuestión de, pues bueno, lo que se habla de si se va a Europa, si no se va a Europa. Ojo, aunque Alexis Vega inicie el torneo, aún se puede ir a Europa, dado que el mercado de fichajes, pues bueno, sigue, ¿no? Todavía le quedan unas semanas. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, pues eso de Alexis Vega también estaremos al pendiente, ¿no? Se le preguntó de Pocho, señores, específicamente si Pocho será titular o si será Pabel Pérez o cualquier otro. Aquí sí, fue un poco más concreto, él sí dijo que Pocho será el titular, pero como todo, si, pues no juega bien, si Pabel Pérez, pues bueno, está en mejor momento, pues ahora sí que no, no se tentará el hacer los cambios pertinentes, ¿no? Pero sí, señores, sí nos confirmó que Pocho será el titular. Se le preguntó en general, no nomás por Pocho, sino que pues ahora sí que toda la plantilla, o sea, si diera algún adelanto, ¿no? De lo que veremos este sábado del Monterrey, pero no, no dijo nada, ahí sí se lo, se lo privó, pero sí nos mencionó que Pocho, pues será, estará siendo el bueno, ¿no? El titular, que eso, pues se llamaría raro si no, ¿no? O sea, el de mejores números, el torneo pasa de traerlo a la banca, que se gane en su lugar, pues por favor, ¿no? Y por último, señores, él hizo hincapié en que la clave del torneo será el orden, será la competencia, será el buen juego, y será el que todos estén en un mismo ritmo y en una misma frecuencia, que todos sepan, que todos vayan por el mismo camino, que todos estén buscando lo mismo, que todos estén, ahora sí que, en un mismo son, en la cancha, para que las cosas se puedan andar, ¿no? Ahora sí que yo, se los digo personalmente, me emociona el trabajo de él, no digo que me emocionen los jugadores, o que crean que con esto vamos a ser campeones, para nada, pero me emociona el trabajo de él, creo que es una gran persona en cuestión del trabajo, creo que es muy estudioso, creo que me gusta mucho su manera, en la que él, pues bueno, se mueve, ¿no? El hecho de tener diferentes entrenadores para cada posición se me hace excelente, entonces pues bueno, estaremos viendo a ver qué pasa con esto, ¿no? Así que pues bueno, señores, este es básicamente el resumen de lo ocurrido en esta conferencia de prensa el día de hoy, el día de mañana, pues ya estaremos iniciando a la liga, así que a ver qué acontece, ¿no? Así que pues bueno, señores, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, recordarles que si les gustó, pues suscríbanse, para que estén al pendiente siempre de todo lo que estemos subiendo aquí en el canal, ¿no? Así que pues bueno, señores, pues nada, muchas gracias, cuídense, y ya se la saben, que como siempre, como siempre, como siempre, arriba los chivos, vámonos.